Hola, bienvenidos a un vídeo de Motofusión, soy Gelmeto Sama y os hablaré de las principales características de este casco infantil de motocross de la marca LS2 modelo MX437 Fast Evo Mini. Este casco cuenta con una carota exterior de KPA, una mezcla de policarbonato y resina termoplástica muy ligera y con una gran resistencia a los impactos. Además cuenta con cierre mediante villa doble D, forro interior extraíble y lavable, espacio extra para los que llevan gafas y está equipado con un sistema de extracción de emergencia para extraer las almohadillas en caso de accidente. Incluye bolsa porta casco. Dicho esto, ahora ya sabéis un poquito más de este casco. Soy Gelmeto Sama y ha sido un placer. Hasta la próxima.